El 4 de la mañana tenemos una alerta informativa, este caso es tremendo, una madre de familia, una amorosa madre, vive aterrada ahora, pues a través de apps diversos, aplicativos de préstamos, estos préstamos tremendos, ¿no? 240 mil soles, ahora está pagando demasiado dinero, dice que ya ha desembolsado casi 5 mil soles de todos los préstamos que ella ha terminado accediendo y muchos de ellos de manera extorsiva le están cobrando, no sabe qué hacer, teme por su vida y estamos con Luis Sánchez que tiene la crónica completa. Primero vamos con el audio que ella misma nos ha enviado de cómo son estas amenazas tremendas, son escalofriantes, ojo, las escuchamos. A ver señora, váyanme indicando si va a estar jugando o qué onda con la p*** financiera. Mire, desde la mañana le estoy cobrando, pero prácticamente veo que a usted le viene valiendo p***. Vamos a hacer algo señora, vamos a ir con sus hijos, sus hijas a sacarles el dinero por el p***, porque ya estuvo bueno de que toda la p*** mañana, hablándole de la mejor p*** manera y se me hace la p*** loca, la p*** desentendida de su crédito. Si el p*** no está a más tardar, a las 5 de la tarde o de usted se atiene a las consecuencias señora y empiezan a desaparecer sus familiares uno por uno. A ver. Bueno, hoy tenemos los audios, unos malcriados tremendos, pero además ya no tienen miedo a absolutamente nada, imagínense para una señora y una madre de familia recibir esto todos los días de manera sistemática y nadie puede hacer algo por ayudarla, salvo nosotros, que hemos querido escucharla y hemos llegado con nuestro compañero Luis Sánchez, está con ella y va a contarnos también cuál es el temor, vamos a salvaguardar su identidad por un tema de obvias razones. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Julio, ¿qué tal? Terrible, terrible los audios que acabamos de escuchar e imágenes también que es irreproducible pues mostrarlo en televisión que son amenazas contra esta mujer a quien por seguridad la voy a llamar Paola, pero ella en realidad está aterrada por ella, por su familia, por sus hijos. Todo comenzó porque ella quería un préstamo nada más que de 160 soles. ¿A qué acudió? Acudió a estas aplicaciones de préstamos que normalmente te sugieren en las redes sociales y miren ahora supuestamente un pequeño préstamo de 160 soles ha ido creciendo, la llaman, la hostigan. Ahorita su deuda va más de 5.000 soles, en otro tiene que pagar como 1.800 soles. Ya no sabe qué hacer porque estas personas, estos delincuentes, tienen sus datos. Ellos tienen, por ejemplo, su foto, tienen su número de cuenta, su DNI. Es terrible lo que está pasando en estos momentos y yo te voy a pedir que me cuentes desde hace cuánto tiempo pasa esto contigo. ¿Cuándo fue la primera vez que pediste estos préstamos? ¿Para qué fue y cómo comenzaron estas amenazas? Bueno, fue para trabajar, ¿no? Para invertir en mi pequeño negocio que tenía y así fue. Yo iba, me faltaba dinero y pedí, trabajé así y así llevo un mes con todo esto, toda esta tortura. ¿Cómo fue que llegaste a estas aplicaciones? Fue por mediante el Facebook, ahí salían anuncios, ahí salían anuncios de préstamos, intereses bajos y todo. Y por eso yo entraba, entraba y como no me caía nada, no llegaba, entraba a otro, a otro y así. Claro, o sea, tú me cuentas de que no entraba, digamos, entrabas a una aplicación, no te respondían, pensabas que no te estaban haciendo caso, entrabas a otro y así. Así, compañeros, llegó a entrar hasta en 12 aplicaciones de préstamos. Increíble, por eso es que la cantidad de dinero que les van comprando y uno lo llama, lo llama del otro. Y cuéntame, este, ¿cómo es que ellos, por ejemplo, tú tienes una deuda? Tú pediste, ¿cuál fue tu pedido inicial de dinero? Primero me dijeron 200, este, me dijeron que me iban a dar 240. Ya, te iban a dar 240. Pero de los cuales me depositaron nada más 160. Ya. Y así fue. ¿Y cómo es que ese dinero comenzó a aumentar? 160, como le digo. Cuando tú terminabas de cancelar esos 240. Me depositaba automáticamente, automáticamente me depositaba y no sabía qué hacer. ¿A tu número de cuenta y sin tu autorización? Sí. Y con ese dinero trataba de pagar la misma, la misma deuda. La misma deuda trataba de pagar, trataba de pagar, pero ya fueron incrementando más y más. ¿Nos intereses? Sí. Y ya se han salido de mis manos. ¿Qué te han dicho estos delincuentes, estos zampones? Que van a hacer daño a mi familia, a mis hijos. Y yo te vuelvo por la vida de mis hijos y de mi familia. Ya no sé qué hacer. Me llaman, me hostigan, me amenazan. Me mandan a odios y a odios. Ya no sé qué hacer. Ella se encuentra muy asustada, compañeros, porque en verdad ella me ha mostrado, inclusive les cuento, un video donde muestran que están asesinando literalmente a una persona de varios balazos por no haber pagado una deuda. Definitivamente, pues ella psicológicamente está destruida, destrozada por este tema. Y les cuento que estos números de donde se comunican con ella vienen desde Colombia. Hemos estado viendo los números desde Colombia. Pero si ustedes se dan cuenta de estos audios que hemos mostrado hace un ratito, esta persona que habla es mexicana. Estamos hablando de extorsionadores, de estafadores extranjeros que quizás incluso ni siquiera estén en el país. Pero miren el daño que están haciendo a estas familias. Y yo quisiera decir alguno de los nombres de estas aplicaciones para que usted, que está viendo este informe desde su casa, no entre a estas aplicaciones. La primera es Supercrédito, la segunda es KRED, que es K-R-E-D, otra es Vidaluja, el otro es Nube Pro, la otra es Viva Crédito, y hay otra también que es Lana Fácil. Y hay más, ¿verdad? Sí, hay más. Y a todos. Es importante, compañeros, pedir a la población, si usted entra a su red social, a su Facebook, y ve estas aplicaciones u otras de repente que no están aquí de la lista que yo les estoy mencionando, no entre. Porque si no, van a terminar en esta pesadilla. Ellos dicen que tienen pocos intereses, pero no es, no nos consta, ustedes no conocen quienes están detrás de estas aplicaciones que son pues una tortura para aquellos que piden dinero de esta manera. ¿Tú conoces algún otro nombre de otras aplicaciones para que nos puedas ayudar, sobre todo a la gente que nos está viendo en estos momentos? Es KRED. KRED, claro, lo hemos mencionado. ¿Cuál de todas estas es la que te está torturando más? Vidaluja. Vidaluja. Ok, atención Vidaluja, y por supuesto pues... ¿A cuántas aplicaciones en total le ha pedido o está endeudada ahora con cuántas aplicaciones? ¿Con cuántas aplicaciones estás endeudada actualmente? Ahorita, ahorita con cinco. ¿Ahorita te quedan cinco? Sí. ¿Tú empezaste con doce? Sí, difícil, sí. Cinco, increíble compañeros, porque este pues es un círculo vicioso. Que describe el circuito, por favor. O sea, que describe el circuito... Dime, ¿qué cosas estás haciendo para poder conseguir el dinero, para poder pagar esta deuda? He empeñado sus cosas de mis hijos, la tele, el equipo, su laptop. Yo no tengo nada más que empeñar. Y hoy día tengo que pagar, mañana también pasó también, no sé de dónde sacar dinero. Tranquila, tranquila. Yo sé que ahorita estás desesperada, estás mal, pero para eso estamos nosotros también para ayudar. Y pedimos, por favor, a las autoridades, la Policía Nacional, para que puedan, por favor, apoyar a esta mujer. Yo le he pedido que, terminando este enlace, se vaya directamente a la comisaría, porque esto tiene que ser denunciado, señores. No nos podemos quedar callados ante tanta injusticia, ante esta pesadilla que está viviendo esta mujer. Y también, me gustaría también que la dirinclis también se haga, por supuesto, por supuesto, yo te voy a acompañar. Vamos a ir juntos a la comisaría, porque es importante que esto sea denunciado, compañeros. Caminemos, ¿no? Caminemos. Claro, exactamente es la divindad, la división de la tecnología de la policía, quien se encarga de ver justamente todo el tema digital y los robos que se hacen a través de los medios de internet, ¿no es cierto? Claro, en la dirinclis está el área de la divindad, sin embargo, igual, ¿no? Siempre pasamos este tipo de notas y hay mucha gente que continúa confiando en ese tipo de apps, ¿no? Cayendo, cayendo, exacto en ese tipo de apps, que al final son una estafa. Y no nos vamos a cansar de advertirles, para eso estamos, para advertirles de que, por favor, no callan en este tipo de trampas. Claro, porque es el famoso préstamo del gota a gota, que ahora se ha mudado a lo digital, y son esas aplicaciones. Ahora, nosotros tuvimos acá una importante entrevista, en donde, y esto es para las personas que nos están viendo, a veces cuando uno tiene una deuda está desesperado y necesita el dinero, pero puede usted entrar a pedir a cualquier aplicación.